En mi stream te escuchas, lo más seguro es que en el tuyo también. Me sales que estás desconectado, no me sales online. No wey, no estás. En Twitch no estás. Sí. Que no, verga. No te escuchas, no te escuchas, no te escuchas, no te escuchas. Te escuchas, no te escuchas, no te escuchas. NoGalala P mide Quiero leer este vídeo scenarios e os encompre el próximo vídeo ¡Suscríbete! Siempre que conmigo En el OBS ya aprendiste tu, ajá, me escucho yo solo hablando, qué pedo. En el OBS, en donde dice, pues tu micrófono, préndelo, güey, o súbele, una de dos. Dale, ready, perro. Pues a las tres personitas que nos están viendo, esto es Huntset, saquen los poodogies. Uff, unos pocositos, dice el Saúl. Souset KK Souset igual ando cenando, V Souset KK Ah, bueno chicos, esto es Hunt the Showdown, es un juego de dúos, que tienes que cazar tanto a los monstruos como a los otros cazadores. Entonces, lo interesante de este juego es que tú vas comprando a los cazadores y cazas con tu vida. Entonces, si te lo matan, te lo matan desde siempre y pierdes todas las armas que le hayas dado, todas las mejoras que le hayas dado y todo el nivel que le hayas metido. Entonces, hay que ir con cuidado. Ya va. Ya estamos cargando. Aplicar. Hola. Ahí está. Hola. Se está escuchando. No sé si me estoy escuchando en tu audio. ¿Eh? Creo que me estoy escuchando en tu audio. A ver. Hola. O, a, u, u, u. No, pues se supone que sí. Bueno, sal carajo. Hola. Esperando a otros jugadores, Isaac. Hola, amiguitos de Twitch. Eh. Esperando a otros jugadores. No sé si me estoy escuchando yo. O si me estoy escuchando adentro la... Oh, ya empezó. Ah, tengo que calibrar. A la madre, la sensibilidad está bien fea. Sí, güey, está bien lenta. Ah, vamos a ponerle el dos. A ver. Ahí está. En dos hija lo viene. Vamos a ponerle tres. Yo la puse cinco. Eh, ya no viene en tres. Cuanta, nada jugado. Ah, ahora tienen en arma, los putos. Aguanta, déjale bajo un poco la calidad, güey. No sé por qué. ¿Te rende a mí está mal? No, pero... Hijo de tu puta madre, no me pegues. ¿Te baje vida? Sí, güey, acuérdate que está bien heavy, está el pedo. Perdón. Perdón. A ver, voy a matar un pajarito. No puedo matar un pajarito. Ok, mapa. ¿Dónde tenemos que ir? No, cuate, es con la E. Síguelo, estoy. Ok, bien. No, no, no. No, no, no. No, no. Ah, me estoy muriendo. Aunque me curo la vida Esta madre me generará vida Cómo sé quién eres tú wey Pues me ves Si, pero si nos encontramos alguien más jugado de otra vez que te alguien me gusta Por las formas bien bonitos Gordo, gordo, gordo Con cuál apago la cámara Digo, la luz, la lámpara No sé, men Hoy, disparso No sé No sé No sé No sé Escuchas, ¿dónde estás wey? Ay, se me olvidé que aquí no recarga solito ¿Eres tú? ¿Eso soy yo? Sí, soy yo, soy yo Ok, ok, ok Eso es un poquillo brillosito Ah, te estás esperando wey Ay Es que esta vez es la perra loca wey Es que esta vez es la perra loca wey Ahí hay un gordo que tira baba wey Muy bien Isaac A ver, cubre otro poquito, voy a bajar un poquito más la calidad Ok ¿Qué vamos wey? ¿Tienes una tarjeta mejor que la mía? No Eh, sí, pero... ¿La moto? No, no, nada que ver Es acá en frente, disac No 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 Es acá en el robo ¿Qué está? Una acorazada Ya se tiró Ay, wey, aquí está Buena ¿Muerto? Muerto Carga Ven para acá, ven para acá a correr conmigo No te veo, no, ok Ok, son dos puntos ¿A cuál vamos, izquierda o derecha? Está más cerca de la izquierda No dan cosas, ¿verdad? Carga tu arma Oye, se ve más bonito, ¿eh? ¿Eh? Se ve más bonito Sí, oye, aquellos perros ¿Los viste? No, 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 pero los escuché Perrito de guau guau o perrito de Humano No, 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 dije ¿Qué? Esos güeyes, ¿los viste? No Nadie mencionó a ningún perro A ver A ver No escucho balazos ni nada, ¿verdad? No, ya, ya no están, pero... Uf, está la perra de la guitarra Uf, está la perra de la guitarra ¿Lo disparamos? Es que mira que tenemos acá abajo güey, tenemos Vamos Los también agachados güey, igual no los ven Es que pensé que tenía que dejar aplastado al... Al control, pero nomás es picarle una vez Si Ya viene para acá No hay para... Salud Ok ¿No te han quitado vida güey? No No Mira, los vatos se escuchan lejos güey Uh oh ¿Qué va tu madre güey corre? ¿Qué? ¿Dónde es güey? Eh... Ahorita lo teníamos cerca, ¿no? Supongo que es aquí güey No se ve punto No se ve punto En el mapa dice que estamos ya en el punto güey En el mapa dice que estamos ya en el punto güey ¿Vos quedaste aquí? Aguanta ¿Vos quedaste aquí? Aguanta Ah ¿Con cuál golpeo con el arma? ¿Qué pasa, puto? ¿Qué pasa, puto? No sé ni cómo golpeo con el arma, güey. Ah, ok, ok, ok. Si no apuntas, no dispara. ¿Qué estamos cazando, por cierto? ¿El cerdito, verdad? Creo que sí, güey. Vale, verga, se me tira miedo. Aquí tengo una antorcha, güey. Creo que lo pongo que más. Ah, aquí está arriba, güey. ¿El cerdo? Ah, el hombre va a ser cerdo. Creo que aquí está arriba. ¿Aquí hay huevitos? Va a ser a la araña. No, güey. No es aquí. Pues yo no veo nada. Oh, pusieron trampas, güey. ¿No están en la casa grande? ¿Esta no es la casa grande? No, güey. Aquí hay otra casa, en frente. Bueno, vamos a checar, por favor. No se hagas! Eh! ¡Ay! Ah, lo que sonaba era el.... El Koshi que no es el que estamos cazando, el otro gordito Ok, mira, aquí hay otra casa Ok, un gordo Lo indica que es por acá Mira, es aquí abajo Uff, aquí ya lo escucho, vamo Creo que aquí ya lo veo Aquí está, ahí Exacto ¿Dónde está? Está hasta arriba, güey El Pericles es que... No sé si lo podemos matar así a puro putazo, güey Hay que tratar de derrar armas Ven conmigo, güey No, te veo Ay, 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 que miedo No vayas a sac Ay, güey, güey, pero me da una carada, eh No la veo, güey Me quito esa pinchoja porque lo sabe Ay, aquí está Ay, 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 me salí Ay, Isaac, me hizo devolverte, ¿dónde estás? Ento, ento, ento buscando... ...torches y eso, güey No, me dejaste visitarte, cabrón ¿Te mataron? Isaac ¡Corre, güey! Ok, 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 ok Uh, voy a correr Mejor, ven Uh, uh, me quemó, me quemó, me quemó Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Nooooo. Aguanta, no se mueva, no se mueva. ¿Tienes con que curarte? No. Me abandonaste, culero. Ok, 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 ok. Lo puedo quemar, güey. No, cállate. Ocupo vida, cabrón. Me dejaste solo con el piche cerdo, güey. ¿Aquí más de vida? ¿Aquí? ¿Dónde? No, eso es para... Salud, es lo mismo. Es que me quitó una barra, me quitó una barra, güey. Ah, ok. ¡Ay! ¡Ay! Algo me pegó. ¿No de verdad? Sí, 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 sí. ¡Quer... ¡Ay! ¡Ya lo vi, ya lo vi, lo vi! ¿Me lleno? Acá, en frente, nos enfrente. Nos tenemos enfrente, güey. ¡Ah! ¡Dynamita! ¡Jejeje! ¡Jeje! ¡Eso, güey! Hay otro, ¿eh? Sí, pero ya no tengo balas, güey. Ehh... Te voy a tirar mi hermita Yerga No fue bien Ehhh fue la mejor partida que hemos tenido toda la vida Si wey ¿Que onda chicos? ¿Qué vas? No fue bien Eh, perdón, solo para ti que acabo un teléfono ¿Qué onda, Manny? ¿Qué onda, Jordan? Uff ¡Hola! Posters! ¡Oh! Se dan cartitas ahora Eh, el cazador es recortar Y el Juanito, el Juanito anda pisteando, nos dejó abajo, güey Va a comprar este bacto, güey Avántese, quiero ver Escopeta robusta de quebrar con cañones yuxtapuestos Que puede destruirlo todo, excepto los objetivos más duros a corta distancia Esta es la de una bala, güey Eh, es una que tiene como un silenciador Mmm, no Bueno, lo voy a comprar porque es el más caro, güey A ver, media A ver, media Está bien Estoy listo, Isaac Aguanta, estoy comprando armas a animales, güey Ah, bueno chicos, este juego es de cazar monstruitos, pero al mismo tiempo hay otros dos cazadores. Si te matan a tu personaje, vuelves desde cero. Así es, el chiste es que si te matan a tu personaje, aunque tengas 20 años jugando, vas desde cero otra vez. Es lo que lo hace más dinámico. Y pues como somos mancos, a cada rato nos matan y empezamos desde cero, pero estamos aprendiendo a jugar. Si. Tengo cuatro barritas de salud, güey, ¿tú también agarras el mismo? No sé, el mío tiene menos barritas de salud, pero tiene un pinche pistolor. Yo le compré una nueva arma, güey. No sé si me la vayan a quitar. Pero le compré una... Un rifle, güey, de cañón acá, bien bonito. Uff. Jajaja. 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 que el ruido se pueda aprovechar para distraer a los enemigos. Oh, mira güey, kunais. Son armas proyectiles silenciosas, pero de corto alcance. Pistola Bengala. Una zona es útil para distraer a tus cazadores, para indicar tu ubicación. Sigo diciendo que este juego también debería tener modo de 4 vs 4. Pues, si se ve más rápido el juego, se ve más fluido, con menos bugs. Pero... el inicio de la partida sigue siendo lento, güey. Si... Como que Osir es irreconocible. Por cierto, güey, ya me ves en... en línea si yo ya estaba en línea porque pensaba que me había creado esta madre pero no es que aparecieron dos líneas una blanca y otra azul y está bajo esperando y reconocibles de que no lo reconoce pendejada chicos háblenme por el chat de twitch porque pues, ¡dain los guacho! métele una bala wey a tu... cosa esa no, ya viene fuleada al parecer ah ok, la niña, no, que putos a ver, tenemos uno aquí chingaca acuérdate que puedes golpear con el arma, eh, sin apuntar no apuntes y cuando quieras disparar, nomas te toco el putazo ah ok está más que helado está más que helado ¡ahí voy! ¡ahí! detrás, chico de tu perra madre me asusto oooh way, mi mentaño está lleno mamón qué bonito se ve, esperemos que nunca me maten Saca el fornite del perro, ahorita traemos el fornite Ah, el cabellito Tenia que hacerlo, tenia que hacerlo Porque eres así, sac Wey, no, no podía ver a ni manito sufriendo Nos van a mandar a peta Eres el que esta disparando? Si Habia varios monstruitos aqui en el área donde me baje Ah, se supone que aqui estaba el punto que no? No, esta capretito Pero esta la perra loca Esta muerta la perra loca Yorotan, dile al pola que se cree una cuesta de push, me de follow y comente Pero ya Pero de la de la de ya Aguanta, hay monstruitos de enfrente Hay los que queman, los mata A putazas? A putazas Caya ese pinche negro Caya ese pinche negro Caya ese pinche negro Caya ese pinche negro Pujazo Ahi hay una bruja no? Donde? Ahi al fondo Sí, pero no se alcanza a ver, güey. Uff, saco. Chegazo, madre. Caballito, güey. Hay un otro. ¡Dámonos! ¡Avanta, güey! ¡Perdón, caballito! ¿Quieres ser famoso como tú algún día, Jonathan? Lo noqueé. Noqueé al caballito, güey. ¡Acá hay otro caballito, güey! ¡Caballito! ¡Oh, perros! ¡Perdón! 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 ¿Tú estás disparando, cabrón? Sí, pero no le doy. Ahí está. Pues Isaac, solo nos queda ir por el hombro asociado, ahora sí. ¿Dónde estás? Aguanta, atrás de ti. ¿Dónde está el hombro asociado, güey? Pues creo que lo tenemos aquí enfrente, güey, ajá. Ahora sí este perro no sabe escapar, güey. Pues a ver si no me dejas abajo, culero. No, ya, ya me siento... estoy bien equipado, güey. No, ya, 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 ya. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay! ¿Dónde estoy con la verga? No mames, me pegaron de sida, güey. Estoy arriba de ti. Ok, creo que puedo poner una trampa, güey, para esta madre. ¿Cómo llegaste ahí? No tengo idea, me subí una casa. Ah, aquí hay una puerta. Oh. Claro. Aquí hay un mazo. ¿Crees que está aquí? Se levantó. ¿Quién está ese perro? ¿Quién está ese perro? ¿Quién está ese perro? Aquí hay munición, güey. Pues debe estar por aquí arriba, güey. Agarra esa madre, güey. ¿Qué cosa? Esa lámpara. Esa lámpara. Y se las puedes tirar. Ah, está en este otro, ¿no? Es aquí a la izquierda. Es aquí a la izquierda. ¿Se abrirá? Ok, voy a tratar de quemarlo si lo veo. Ahí está. Corre, 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 corre. ¿Dónde está? A huevo, perro. Muy buena. Ah, ya te dije, güey. Me la pena. Es aquí a la izquierda. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ah, ¿tenemos que proteger la zona? Así es. A ver, ahí es. No tengo más... No me la he caído. Se acerca de las portitas, güey. No tengo más. Así es. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No tengo. No tengo más. Aquí hay que ser. Ahí lo tengo. ¿Nos escuchan esos güeyes? No ¿Está bien, en verdad? Se escuchó Creo ¿Estás caminando? Sí, la puerta Pero qué clase del esporte es este, Saúl, por favor ¿Es Saúl tu primo? Sí, Saúl, mi primo Saúl, por favor A ver Y a 60% aquí campeando Subele a tu mig mamón Ok Ahí me debería escuchar, me escucho mejor Ya, ok No mames, cuánto tarda caskeándose esa madre No sé, wey, no será que tenemos que estar más cerca No, luego nos violen No sé, ¿qué es esto? Verga De repente se escucha como explosiones, ¿no? Sí, pero es que es este wey Es que se está... Pues lo estamos haciendo caquita, mira Ajá, se está purificando Recoge el premio del carnicero ¿Y ahora? ¿Ahora? Pero... aquí, aquí todo derecho Ajá ¿Será la primera partida en la que sobrevivamos? Eh, pues tenemos que matar a la araña todavía, wey No, eso madre ya está, ¿eh, wey? ¿Qué es qué? Ya es misión secundaria, es el pedo, ¿no? No, wey Sí, wey, no mames Medio no me meto con tres Jejeje Es todo pinche ruido posible ¡Bruja! ¡Ah, no, 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 no! ¿Cómo me quito el veneno? Tienes que esperar No, pura verga, me voy a esperar Antídoto No, 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 pendejos Sí, a ver si no me pongo bien loco, wey No, pisa, 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 pisa ¿Qué son esos numeritos? No sé, ¿qué es lo que hay ahí, Isaac? ¿Qué encontraste ahí? No sé, ¿qué es lo que hay aquí? Eh ¡No, me digas que aquí está la araña porque yo sé! No, aquí está ¡Virgo! ¡Aquídate el arma! Eh, gracias No, aquí está la pista, güey, para la araña Ah, ¿no nos podemos ir así de fácil, ya? No, pues son las dos, güey, los que tenemos que matar Doble cacería, perra Si estos vatos ya hubieran matado a la araña, pues Pues, tierra, vámonos Ay, ay Pues este monito me gustó, güey, ya le... Comprándole cosas, ya uno le agarra cariño al monito, güey Si, güey El peor es de que no sé si te los quitan si también te matan Si, güey, te quitan todo ¿Todo? Desde cero, si, güey Tengo un inventario bien bonito, güey, no me puedo morir Yo también tengo mis pinches Reality shots y la inyección de energía No me quiero... No me quiero oír, señor Vestap No me quiero oír, señor Vestap Yo tengo uno aquí, luego, luego Que traes, pinche porca Uy, saca, adivina quién no tiene bala... ¿Ese es tú? Si ¿Por qué no fuiste a la carreta, güey? Oh, adivina quién encontró un grandolón No, 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 no... Oh, me da... ¡Recargué mi munición! ¡Me maté, foda, verno! Oye, oye, por aquí A está la casa de allá delante Sí, es una y la otra la tenemos a mi izquierda Obvio no podemos pasar por ahí porque está quemando, ¿verdad? Eh, ¿dispararon? No, escucha, es la verdad ¡Ah, se levantó wey! ¡Mámate! Quedan todo atrás, quedan todo atrás ¿Estoy deteniendo mi hemorragia? Igual ¡No, me quito un cuadrito! ¡Uf, manejando escopeta! ¿Me tiro fuego? ¡Está trepijo, por favor! ¡Muy bien, Isaac! Eh, a ver, tengo para curarme, tengo botiquín, wey ¡Mmm! Pues vamos por la... ¡Y si viciaran ya no, ya estuvo aquí! Ok ¡Ah, ah! ¡Efeché un tiro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito! Sí, está hermoso Sí, está hermoso, wey Y lo bueno que ya optimizaban el juego, wey Nomás mirabas el agua y te crasheaba el juego, ¿te acuerdas? Sí, wey Ok, es por acá Andaran ¡No, Isaac! ¡Ahí viene el SIDA! ¿Qué SIDA? ¡No quiero tener SIDA! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Ah! Ya, ya te vi No, mames, que hay otra ¡Ay! Son dos, son dos, son dos Ya, muertos Aquí hay una carreta, wey Espérame, espérame Ah, creo que no tiene nada, olvídalo ¡Ah! No, pichis, ya está Pero todo lo que da, eh ¡Oh, tengo un cataleje! ¡Oh, guayusei! ¿Para, a ver, lejos? Sí, güey ¿Cuánto tienes de vida? Eh, toda ¿Toda? Ah, ok Al tiro con las trampas, eh Aguas, aguas con los cuervos ¿Perros? Con los cuervos A ver... ¿Nos mataste? Eh, voy a disparar a uno, eh ¿Cómo que? Eh, ocupo balas de... Perritos, 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 perritos ¡No! Ándale, perros También tengo para ti, wey También tengo para ti Tengo para ti Pena, wey Ojalá sí seamos de buenos con los... Con el PVP, ¿no? Sí, wey Ok, ¿dónde estamos? Aquí Sí Es aquí Pues sí, pero tengo... Dos balas, ¿sabes cómo? Aquí hay munición, wey De la larga Ay, de la larga Sí, de la panita Y aquí es... en esa casa, supongo Sí, hay que ir por todas las casitas, eh Tengo dos balas de escopeta, que es muy fuerte Aguanta, ¿no hay carreta por aquí? No se ve carreta en el mapa, wey No se ve carreta en el mapa, wey Sí A ver, ocupar munición de escopeta Sí ¿Tienes? ¿Viste? No, andamos buscando Ay, me asustaste Creo que hay munición de algo Perritos Creo que no son los otros, eh Creo que no son los otros, eh Ah, es que aquí están los porero Ah, sí son los otros, entonces Sí Ah, ¿sí viste la munición? Eh, no Espérame Eh, ¿qué son? Ah, pero es la pistolita, creo, wey Ay, me asustaste, wey Ya te iba a disparar Pues, Isaac Te vas a tener que ripar, carnal Tengo dinamita, wey Tengo... Ay, no tengo dinamita Mentir Tengo una bomba incendiaria Pues ya no disparen, wey Ate paso Apágate, 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 apágate Apágate, apágate Apágate Me cae en la carrera Carreta Haz un levante No ves nada Ay, perritos Ay, Isaac Como te decía, Isaac Te vas a tener que cargar tú Porque... Me vieron No te mueras No te mueras No te mueras No te mueras Un mediquí No, ahí viene la perra del cedar, wey Ay, no Ay, me dijo Oye, me curaste No, ¿te curé? No sé, se llenó mi otra barrita Jajaja Buf Susos que dan gusto Sí, wey ¿Es para recoger munición? ¿Dónde está esa puta, wey? ¿Dónde está esa puta, wey? Aquí enfrente, wey Espérate Ah, mira, aquí había municiado, wey No, ahí para curarte vida No, ahí para curarte vida Mmm, municiado Ah, algo tal No la vi, wey Ah, ya la vi Isaac Ahí viene Ahí sale, ya valió No te gastes la escopeta, wey Lo vamos a ocupar No, pues ya sé, wey ¿Está aquí? ¿Está aquí? En teoría Let's push it No En cuanto a la vez lo tiras esta madre, wey ¿Cómo te la aventamos? No ¿Vas a estar abajo? No Mira, aquí hay munición y para curarte, wey A ver, voy a dejar una trampa por aquí en la entrada, wey Por si vieron esos perros Por si vieron esos perros Ay, pendejo ¿Disparaste? Sí Ahí está Ahí está Ahí está ¿Oye, si es aquí? ¿A todo esto? Sí, wey, hay unas escaleras acá abajo Sí Deja trampas por si vieron esos perros, wey Aquí lo voy a poner, eh Aquí lo voy a poner, eh Uf, eh Aguanta Ahí está Ok, ya Pues, Isaac Un momento ¡Qué pismito! Quizás creo que alguien viene Alguien viene? No 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 Tampas, wey. Supongo que se van a escuchar los derritos. ¿Dónde está esa arañita? Arañita... Solo queremos matarte. Aquí está, lejazo, perra madre. Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Quemate! ¡Quemate, perra! ¡Aaah! ¡Déjalo yo! Quizás creo que nos quemamos mutuamente. Sí. Pero también nos quemamos a ella. Acuérdate que deja como veneno, wey. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, me envenenó! ¡Es muy rápida! ¡Ah, me envenenó! ¡Izac! ¡Conmigo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aguanta, aguanta! ¡Conmigo, ante mí! ¡Ah! ¿Se levantó? La estoy recargando. No veo nada. No tengo vida. Te necesito, Isaac. ¡Aquí estás! ¡No tengo! ¡No! Necesito cargar. Isaac, ocupo vida. ¡No tengo vida! ¡No tengo vida! Debe haber vida por aquí, wey. ¡No! La escucho, pero... ¡Ah, ahí está! ¡Corre, corre, corre, corre! Ok, munición de escopeta. Ok, ya me empecé a curar, wey. Ya me empecé a curar. Ok, trampa. Voy a poner una trampa, eh. No, me volví a llenar de sida, wey. ¡Haz con las trampas, wey! Por aquí pasa una. ¿Aquí hay una madre de gas? Creo que la podemos trunar, wey. Si está cerca. ¡Oh! 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 Exacto, yo me ocupo caer quietecito y curarme. ¡Ay, wey! ¡Oh! Cuérate, 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 te cura. Te ocupo, corre, ocupo, corre, ocupo, corre. No puedo hacer nada más que correr. Ya se está muriendo, güey, ya se está muriendo. Cuérate, 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 cuérate. Viene por atrás. Acuérdate que cuando se va a morir, se va, lo ocupamos. Acá, 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 acá. Cuérate, güey. Acuérdate que se va a curar, acuérdate que se va a comer, Michael. Listo. Ok, otra vez a mano le voy a poner trampas, güey. Vida, 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 vida. Voy a ir a poner trampas acá en las entradas. HUF ISAC, SOMOS... La ostia, tío. ¿¡Like hay vida, güey!? Nah... Jajaja, si wey Toda la cosa de ver donde estan las resistas esas Ehh, donde estan las trampas a que sea Que para los otros players, o nos estan cazando en la entrada son Uy, o estan muertos wey Una de dos En las escaleras puse trampa, eh Para quedar de estrocha ahorita que nos vayamos a ir Yo tambien wey Aguanta, es que Esta muy mamado este cofego wey Ni con la 1060 lo corro a gusto wey Ah mira, aqui otra salida Ah mira, aqui otra salida Y los chicos de chat piden pulsitos Isaac Que dices? Me vale verga lo que piden los dos chats wey Uff Eh wey eh Hace un chingo que nojamos a esta madre Si Si Te escuchaste? Ya Ah eres tu Te te dan un putazo Me asusta que haga eso wey Si Te Se Bueno, es que hay habilidades de personajes que vamos a ir desbloqueando conforme vayamos jugando y esas van a hacer que la desterrada de los monstruos sea más rápida. Sí, creo que sí. Ok, ahora aguanta, hay que ver dónde está la salida, güey. Ah, ok, tenemos que esperar 5 segundos, güey. No, es ese tiempo que tienes para ver a los jugadores cercanos, güey. Esa trampa la puse yo, güey. Isaac, perrito, perrito. No le vas a disparar al tambo, güey. Isaac. Dejo, te estoy diciendo. ¿Para dónde? ¿Quieren más? Pues creo que en el mapa. Ok, tenemos que ir a la esquina inferior izquierda... ¿No? ¿Verdad? Pues vámonos ya, güey. No, ok, salir. Ok, hasta arriba. Mira, hasta arriba... Ah, ok, ok, ok. Hay como unas 3 flechas, güey. Ok, vamos. Es hacia acá, nuestro 315, güey. 345, ¿no? Sí, 315. Aprovecho la... La moleza, güey. La moleza, güey. Qué feo sería si nos matan al último. No, 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 no. Esa era suave, ¿no? Qué feo así, ¿no? Sí, sí, sí. A ver estos botones están bien bacanas Me voy a ir viendo cielo para 60 FPS ¿No será el tiempo que ellos tienen para no vernos? No No sé No sé, creo que ya escapamos ¿Nos vamos en el carrito? ¿Y cómo me subo? Supongo que después de 11 minutos Vives palo, me vi otro día Madre mía, la primera vez que veo eso Hoy no habríamos cenado pollito, pero... Vamos a ver esos loots ¿Es el Saul? Sí, pues nos está esperando para los Puxitos Fierro pues A ver, han descubierto... Pim pam pum Pim pam pum La tercera pista Ay, por supuesto, hay muchas cosas ¿Eso es un chico de premio? Hey Uff Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9 Nivel 10 Nivel 11 Nivel 12 Nivel 13 14 15 16 17 18 19 20 20 Y yo como jugador subí a 9 Desbloqueé la dinamita y el botiquín Vergas Vergas El jugador subió a 12 2 Cosas hermosas, cosas lindas No, si No, 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 no Mis contratos Ya mató Unas 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 Tengo muchos dineros, no le puedo subir a otra cosa Bueno Isaac, el público dice fucsitos Mañana le seguimos a esto Pero si esto va a 1280x720 Aguanta, le voy a comprar dinamita Y vamos de nuevo Kirino 123, el sol deja de hacerte pendejo El catalejo me servirá wey Kirino 123, el crujipollo deja de hacerte pendejo Uy, puedo comprar un hacha wey Isaac, mañana le damos o que? Perdón, me quedé aquí picado Si Bueno carnelitos de Twitch Creo que aquí voy a dejar esto Y nos vamos para el Puxito Adiós Adiós Adiós